Como parte de la segunda jornada de encuentros de los candidatos a diputados al Parlamento Cubano, el Presidente de la República visitó este martes la Universidad Marta Abreu de las Villas, junto a sus siete compañeros de candidatura por el municipio Santa Clara. Díaz-Canel resaltó el papel de esta universidad en aportes científicos para la industria azucarera y elogió el propósito de los profesores de la institución de construir un parque científico tecnológico. Hace falta levantar ese espíritu en la gente, de que realmente yo sí soy parte de las leyes, yo sí soy parte de lo que se aprueba en la asamblea, como yo soy parte por una representación. Ahí tengo a mi delegado y ahí tengo a mi diputado, y los tengo ahí, y los estoy viendo. Pero no puede ser que los esté viendo ahora y no los vea más hasta de aquí a cinco años, cuando después pasen las próximas elecciones. Eso no, porque perdemos. Y la gente tiene que saber que tiene en la política un resguardo. O sea, no podemos convertirnos, nunca podemos convertirnos en un país liberal, con una política liberal donde vamos a favorecer élites, ¿no? Aquí la gente, la política tiene que estar en la gente, tiene que estar en el pueblo. El presidente continuó su recorrido por la demarcación central de Cuba, con intercambios en comunidades urbanas, fábricas y plazas de artesanos. Dialogó asimismo con habitantes del Consejo Popular Camacho Libertad y con vecinos del barrio El Condado, uno de los más humildes y tradicionales de Santa Clara. En la misma medida en que nosotros potenciemos estas cosas que estamos hablando, que son parte de las inquietudes que tenemos todos, en la misma medida en que vayamos buscando más participación popular, más democracia, y en la medida en que seamos más eficientes también, un grupo de cosas que tenemos que hacer, vamos a estar más cerca del camino de la prosperidad que merece este país. Ahora, yo lo que sí creo que la prosperidad la tenemos que defender con el socialismo cubano y con nosotros las cubanas y las cubanas, y vamos a trabajar por eso. El mandatario aprovechó la ocasión para reconocer al Fondo de Bienes Culturales, que fue la sede del encuentro por su aporte de 2 millones de pesos destinados a obras sociales de la comunidad. Continuaremos dando cobertura a esta y otras noticias. Manténgase con nosotros. Gracias. 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 Gracias.